Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen la bandera Y las palmas arriba, dale Me dicen, me dicen, me dicen que soy como una fiera Porque yo ataco siempre en el amor Me dicen la bandera, me dicen la bandera Y dulzando me encoco, no hay nadie como yo Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen la bandera Y las palmas arriba Me dicen, me dicen, me dicen que soy como una fiera En este acento yo soy el mejor Me dicen la bandera, me dicen la bandera Nadie se puede discutir en el amor Porque muestro me garra y tiempo de terror ¿Dónde están las palmas esta tarde? ¡Abre las palmas! ¡Vamos! ¡Fuerte, canto mi negro! ¡Venga! ¡Me gusta! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen la bandera Y dulzando me encoco, no hay nadie como yo Levantando las palmas, vamos Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen la bandera Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que soy como una fiera Porque yo atalco siempre del amor Me dicen la bandera, me dicen la bandera En esta selva yo soy el mejor Me dicen la bandera, me dicen la bandera Y de un salvazo rango al corazón Me dicen la bandera, me dicen la bandera Nadie se atreve a discutírmelo Me dicen la bandera Me dicen la bandera Me dicen la bandera Me dicen la bandera Me dicen la bandera, me dicen la bandera